Los que de plano no pueden salir todavía del aeropuerto son cientos de usuarios de distintas aerolíneas que se han quedado ahí esperando a que las correspondientes reinicien sus actividades. Ya el Aeropuerto Internacional de Monterrey anunció que está operando con normalidad por las condiciones de clima, sin embargo, insistimos, la proveeduría del servicio no llega por parte de las aerolíneas. Está en comunicación Enrique Navarro, es administrador del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Don Enrique, le agradecemos que nos tome esta llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. A sus órdenes. ¿Cuántos son los usuarios afectados al momento y qué informes tienen de las aerolíneas correspondientes? Mire, le comento rápido, con mucho gusto. Tuvimos un problema severo anoche por cuestiones climatológicas. Tuvimos 75 operaciones afectadas, de las cuales, le comento, son 24 canceladas, 24 operaciones desviadas a aeropuertos alternos, fundamentalmente, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, algunos dos o tres vuelos desviados a Houston, que venían procedentes de otros lugares de Estados Unidos, de otros vecinos de Estados Unidos, y tuvimos, además, algunas demoras en total, 79 afectaciones anoche. En el momento, la afectación se deriva fundamentalmente de problemas que sufren aeropuertos en el mundo, en esta temporada, particularmente el año, algunos aeropuertos en el mundo. Monterrey no ha sido en esta ocasión de excepción. Estamos hablando de temas de neblina fuerte. Esta noche, teníamos una visibilidad de un cuarto de milla, lo que hace, a pesar del equipamiento, tecnología de punta con que cuenta el aeropuerto, que se hace materialmente imposible, muy inseguro, realizar operaciones fundamentalmente de aterrizaje. Muy bien. Entonces, por esas razones, las mismas aerolíneas toman la decisión de irse a aeropuertos alternos o cancelar sus operaciones. El aeropuerto, además de tener la tecnología de la que yo me refiero, pues cuenta con uno de los cuatro centros regionales de CENEAM, que es la institución de gobierno que controla los cielos aéreos, los cielos del país, perdón. Y, bueno, le repito, es una cuestión exclusivamente derivada de las condiciones de clima que hemos estado sufriendo en la entidad en estos últimos días. Enrique, ¿qué es lo que significa? En el aeropuerto, varados de anoche, alrededor de 1.200 pasajeros. Los demás han sido ya, han sido gradualmente canalizados, han sido protegidos. Vamos a tener, le comento, más afectaciones a lo largo de la mañana. ¿Por qué? Independientemente de que el aeropuerto ya esté en condiciones operativas, tenemos una visibilidad ahorita de 16 millas extraordinario. Tenemos problemas de que muchos equipos de aerolíneas, muchos aviones de diversas aerolíneas, como cancelaron sus vuelos hacia Monterrey, no llegaron. Y como no llegaron y no perlocaron aquí, se cancelan las operaciones de salida de esta mañana por no haber esos equipos. Entonces, eso nos genera una mayor afectación. A lo largo del día, el problema, la burbuja que se creó, debe de irse regularizando en este día seguramente en su totalidad. Bien, entonces, esto es lo que significa el que no hayan llegado aviones para hacer los vuelos de salida previstos para hoy. Exactamente. Ante esas condiciones. Entonces, estamos hablando de alrededor de 1.200 pasajeros en total. A nada más... 1.200 pasajeros, perdón, Jorge, de esos por operaciones canceladas que tuvieron que quedarse anoche. Sí, a nada más aquí en el aeropuerto de Monterrey, porque hay que hablar también de los otros aeropuertos. Ese número se incrementa, perdón, ese número se incrementa gradualmente, se va a incrementar de aquí a las 11 de la mañana, más o menos, por los equipos que no llegaron y que no pudieron salir hoy, la gente que tenía programado en la salida hoy temprano. Oiga, para orientación de nuestra gente, en caso de que una aerolínea en lo particular no provea del servicio, deje parada a una persona en un aeropuerto, ¿a qué se obliga o qué debe de cubrir para las personas que por alguna razón no pudieron salir y que están ahí en espera o que tienen que a lo mejor pagar un hotel, una noche más en un hotel, en fin, ¿a qué se obliga? Le comento, cuando la causa de que un viajero no pueda salir por causa de fuerza mayor en estas condiciones es clima, la aerolínea en realidad no tiene una obligación de ley, sin embargo, la aerolínea está obligada cuando tiene una falla técnica de sus equipos, alguna cuestión de esa índole, porque ahí tiene absoluta obligación de ocuparse el pasajero. Sin embargo, como decirle, prácticamente todas las aerolíneas anoche dieron una atención muy importante a todos los usuarios que se quedaron varados, a la gran mayoría, a la gran mayoría, y el aeropuerto lo que ha hecho es estar atendiendo a todo el pasaje que ha tenido problema, que ha requerido información, e inclusive facilitamos áreas de las instalaciones del aeropuerto para aquellos pasajeros que tenían complicación para ir a algún hotel, porque los hoteles de la zona se saturaron, y para que tuviera nueva noche no tan incómoda. Entonces, le decía, el aeropuerto proporcionó instalaciones y algunos servicios y algunos apoyos adicionales. Bien, entonces, la condición va a seguir complicada para algunas personas hasta alrededor de las 11 de la mañana, y a partir de esa hora, me dice Enrique Navarro, administrador del Aeropuerto Internacional de Monterrey, podrían empezarse a normalizar los vuelos. Que también, bueno, como hay una conectividad, entendemos, Enrique, las afectaciones también se dan en otros aeropuertos del interior del país. Nos decía, destinos como Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, con las aerolíneas que hacen conectividad con estos puntos. Exactamente. El aeropuerto de Monterrey, por la importante cantidad de operaciones, de conexiones aéreas con que cuenta, se ha constituido como el hub de conexiones del norte del país. Pues, evidentemente, cuando hay un fenómeno de esta índole, causa, hay una derivación de problemas en aeropuertos con los que tenemos mayor conectividad. Y hay, inclusive, operaciones afectadas en aeropuertos como San Luis Potosí, como Zacatecas, etcétera, seguramente Guadalajara, que son consecuencias de este fenómeno. Bueno, el haberle dicho eso, la mañana es realmente una cuestión, es un estimado. Lo que sí le puedo yo asegurar es que a lo largo del día usted debe corregir todo el problema. Bien, pues, Enrique Navarro, administrador del aeropuerto de Monterrey, le agradecemos esta comunicación. Vamos a mantenernos atentos. Muy buena mañana y paciencia para los usuarios. Vemos ahí la cantidad de personas que se encuentra precisamente en este punto. Así que, pues, las afectaciones van a continuar. Y si usted...